Hola mis queridos amigos, por aquí faltaba el micrófono, ¿cómo están ustedes mis queridos hobbits? Estamos muy contentos de poder llegar nuevamente hasta ustedes y pues traerles unos momentos de reflexión y de conocimiento. Estamos muy contentos y aquí está Ciclali conmigo, mi pequeña discípula que se encuentra también contenta por compartir con ustedes. Sí, 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 con muchas dudas. ¿Cómo estás mi querida Ciclali? Pues estoy bien, ya me estaba yendo mejor en la escuela y pues me surgen más dudas. Eso es importante, fíjense que entre más averiguan, entre más conocen, entre más nos metemos al ámbito del conocimiento, más dudas nos asaltan y eso nos va a llevar a generar ese ciclo virtuoso, esa espiral en donde vamos ascendiendo en el conocimiento. Qué bueno, me da mucho gusto mi querida Ciclali que estés en esa fase ya de encablamiento sobre el conocimiento y la investigación. Pues sí, algo así. Qué bueno, pues mira, hoy yo voy a poner el tema, ¿qué te parece? Ok, ¿de qué vamos a hablar? Hoy vamos a hablar de un fenómeno que ha intrigado a muchas generaciones. ¿Un fenómeno? Un fenómeno que ha despertado interés, inquietud, curiosidad en muchos hombres en el transcurso de la historia, hombres y mujeres desde luego. Ok. Es un fenómeno que ha despertado la imaginación. Y nos ha llevado por el mundo incluso de la magia. ¿Es la televisión? No, 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 no. Entonces. No adivines mi querida Ciclali, no adivines. Este fenómeno del cual les estoy hablando, es un fenómeno que ha causado sensación en sus primeras etapas cuando fue descubierto y mantiene ocupados a los filósofos, a los estudiosos del tema, incluso en la actualidad. ¿No es la tele? Definitivamente no, mi querida Ciclali. Te estoy hablando del fenómeno del magnetismo. Oh, ya. Creo que tengo una idea, una idea nada más de qué es el magnetismo. A ver, mi querida Ciclali. Bueno, se supone que el magnetismo es una fuerza que puede atraer un objeto o lo aleja, ¿no? O lo repele o algo así. Pues sí, efectivamente, efectivamente. Es un fenómeno que se manifiesta como una atracción o repulsión entre sustancias. Y también, ¿podría ser un ejemplo como en los seres humanos? ¿Se atraen y se repelen? Bueno, sí, efectivamente, efectivamente, sí, mi querida Ciclali, que desde luego. Claro que son de naturaleza completamente diferentes estos fenómenos, pero sí, efectivamente es algo similar. Ok, ¿y cómo, en dónde hay esta fuerza de atracción o de repulsión? Ah, bueno, se presenta en todos los materiales, fíjate. Ah, sí. En todos los materiales, ahorita vamos a profundizar un poquito más en este asunto. Ok. Pero antes de ello, quiero prevenir a mis televidentes, a nuestros hobbits, alumnos de escuelas secundarias técnicas y a nuestros maestros de hobbits, para que no caigamos en la superstición. Sí. Por ahí se está manejando mucho que hay magnetismo animal. Y el magnetismo animal, algunos charlatanes, que no quiero decir nombres, presumen que a través de sus manos pueden ejercer la curación de los enfermos. Así he visto, mi tía se dedica a curar a esas personas. Bueno, déjenme decirles que muy difícilmente con los recursos que tenemos los seres humanos, vamos a poder ejercer voluntariamente un magnetismo curativo. A ver. Se lo hubiera, es de otra naturaleza que no tiene nada que ver con lo que vamos a tratar el día de hoy aquí. Ok. Bueno. Bueno, una pregunta, o sea que usted se refiere a los templos en donde luego van y dicen que pues les van a aliviar todas sus penas, si les dan un trancazo en la frente, se caen y se curan. Mira qué bien enterada estás de todos esos procedimientos. Sí, no caigamos, no caigamos en esto. Recuerden que nuestra charla es científica y tiene sustento en las cuestiones de investigación, en donde, bueno, son fenómenos que se pueden comprobar y demostrar. Bueno, pues entonces continuamos, después de este paréntesis, estábamos hablando de qué cosa mi querida Citlaly. De el magnetismo. Sí. Y me va a explicar, pues en dónde surge el magnetismo. Bueno, eso ya te lo había yo dejado de tarea, acuérdate a ver, a ver si por ahí en el cajón de los recuerdos encuentras, en dónde se piensa que tuvo origen el conocimiento de este fenómeno. Bueno, bueno, yo tengo una idea que se supone que Tales de Mileto fue uno de los iniciadores en esto del magnetismo. Excelente, excelente. Sí. Muy bien, Tales de Mileto fue, digamos que uno de los primeros inquietos conocedores de la ciencia o de la sabiduría antigua, que pues investigó sobre, descubrió el efecto magnético. Magnético. Muy bien, mi querida Citlaly, pues sí, efectivamente, déjame decirte que el hombre tuvo conocimiento del magnetismo, cuando descubre algunas piedras con una extraña propiedad. ¿Como el níquel? No, la magnetita, la magnetita, esta piedra se encontraba, bueno, en algunas minas por ahí, en algunos espacios en donde de manera natural se depositó y tenía la propiedad de atraer o de repeler otras piedras, de la misma propiedad, bien, esta magnetita pues fue estudiada, repetimos, desarrolló, digamos que impulsó muchísimo la curiosidad de la gente por conocerla y siempre se le atribuyeron características mágicas, que debe portar un imán, una magnetita en el bolsillo, ir siempre acompañado de algo así. Pero bueno, últimamente sí se están haciendo experimentos al respecto y bueno, parece que se están llegando a resultados interesantes, pero ya con un enfoque eminentemente científico. O sea que la magnetita es una piedrita, que es un imán. Es una piedra natural, que tiene cierta imantación y tiene la propiedad entonces de atraer o de repeler otras piedras con esa misma propiedad, la propiedad magnética. Bueno, ahora bien, no nos podemos quedar simplemente en el hecho de conocer que bueno, pues hay unas sustancias que denominamos imanes, una materia, que denominamos imán, que atrae componentes ferrosos, ¿verdad? No nos podemos quedar ahí, ¿por qué? Porque recuerden que la ciencia es curiosidad. Claro que sí. Y entonces preguntémonos más allá, ¿qué hay? ¿por qué se genera esa atracción entre dos cuerpos? Y que es un campo magnético. Magnético. Y que es un campo magnético, ¿verdad? Sí. Todo eso podemos irnoslo planteando. Ok. Entonces hablemos de la naturaleza del fenómeno, ¿qué crees que lo genere? ¿Qué creo que genere? Ese magnetismo. A ver, pues es una fuerza y no tengo idea de qué lo genere. Excelente. Bueno, pues déjame decirte que ni siquiera actualmente tenemos una idea de qué lo genera. Me salvé, sí. Pero hay indicios de que el campo magnético de la magnetita o de un imán cualquiera, pues se produce porque hay una cierta orientación de los átomos del material y así como la Tierra genera su propio campo magnético con un polo norte y un polo sur, los electrones también generan su campo magnético. O sea que un ejemplo de esto podría ser una brújula. Una brújula funciona con… bueno, una brújula tiene un imán adentro, ¿no? Entonces cuando se supone que encuentras el lugar ideal es porque los imanes ya están… bueno, es que yo lo entiendo así. Se supone que la brújula tiene como una aguja chiquita, ¿no? Adentro. Y esa aguja tiene muchos imanes pequeños. Y cuando esa aguja que tiene imanes pequeños encuentra un imán, esos imanes pequeños que están en la aguja se alinean. Bueno, por ahí va, por ahí va. Sí. Ahorita te voy a explicar, perdón, con un poquito más de precisión. Sí. Así como la Tierra tiene su campo magnético, ¿por qué? Bueno, porque tiene un núcleo, un núcleo con actividad nuclear y esto genera corrientes, corrientes eléctricas muy intensas en el interior del planeta y bueno, el resultado de todas esas, de todos esos flujos eléctricos es un campo magnético. Hasta ahí vamos a dejarlo para no hacer más complicado el asunto. Resulta que los electrones también tienen su propio campo magnético y en un imán, estos electrones que están formando parte de los átomos del material, están orientados todos más o menos dispersos hacia el mismo, están orientados en la misma dirección. Ok. Por lo tanto, el resultado de la suma de cada uno de los campos magnéticos de los electrones que conforman los átomos de ese material, se alinean y se suma, se suma el campo, se va sumando el campo y finalmente tendremos una pieza que tiene imán, por su composición atómica. Sí, pues esa es la explicación que nos damos actualmente y que se ha venido desarrollando a través de muchos experimentos que se han realizado desde épocas muy tempranas. Pero esto nos ha llevado incluso a desarrollar y a poner a prueba la teoría de la relatividad y otras teorías que, bueno, tratan de dar la explicación al fenómeno. Ok. Sí, bien. Bien, pues es un tema interesante, es un tema que no se agota en un programa, desde luego y que sigue causando mucho esfuerzo de los investigadores. Tú hablabas de un campo, ¿qué le denominamos campo magnético? Pues el campo magnético es el área, es el espacio que rodea a un imán, en donde se manifiesta el fenómeno del magnetismo. Perfecto. Es sencillo, o sea, no tiene problemas, es el espacio que rodea al imán, en donde tiene efecto el fenómeno. Ah, órale, o sea que por ejemplo, tengo ese imán y tengo este clip con el pasador. A ver. Bueno, no, tengo un clip. ¿Qué quieres hacer, mi querida situación? Por ejemplo, se supone ese es el imán, ¿no? Entonces, el campo magnético, al momento de atraerlo, sería… Si pudiera yo tener una pluma o algo que pudiera rayar el aire, bueno, yo lo entiendo así. ¿Cómo rayas el aire, mi querida Ciclali? Algo así. Y cuando… Entonces, bueno, yo lo entiendo así, aquí está el clip, ¿no? Entonces, este es el imán, yo lo entiendo que el campo magnético vendría siendo… Hasta aquí no tiene atracción. No. Aquí, más o menos. Más o menos. Entonces, a partir de aquí, esto ya sería como que a partir de aquí ya empieza su campo de atracción. No, no hay una frontera. Su campo magnético. Aquí es importante aclarar que no hay una frontera en donde termine el campo magnético. El campo magnético de este imán se extiende hasta el infinito. Y eso es lo interesante y lo maravilloso del concepto y de la aplicación de la matemática en el fenómeno. Este campo magnético no tiene una frontera que digamos, hasta aquí llega idea de aquí en adelante ya no hay. No. El campo magnético de cualquier imán, podemos entender lo que se extiende hasta el infinito. Obviamente, va disminuyendo su intensidad conforme va aumentando la distancia al cuerpo magnético. Pero, por ejemplo, no entiendo algo, si se extiende hasta el infinito, un ejemplo de magnetismo, que haya del infinito hasta donde estamos nosotros. Este, este imán. Ok. Se extiende, o sea, obviamente va a ir perdiendo cada vez más intensidad. Ok. Hasta que llega el momento en que prácticamente es cero. Entonces, si tiene en fin. No tiene. Entonces, si llega a cero. No, no, o sea, digo prácticamente, no realmente. Ah, ok. Sí. Ah, ok. Es como el concepto de infinito, ¿no? Ok. ¿No nos podemos imaginar el infinito o sí? Este, no, de hecho no, o sí. No, porque es como nada o… Exacto. Ni tampoco nos podemos imaginar el cero. El cero sí no lo podemos imaginar. Fíjense, es como pensar en un número cualquiera. Dame un número, chiquito. Uno. El uno. Bueno, el uno está cerca del cero, ¿verdad? Y si lo parto a la mitad, ¿cuánto tengo? Un medio. Un medio. Y si lo parto a la mitad, ¿cuánto tengo? No estamos en clase de matemáticas. No, sí, punto veinticinco. Y si lo sigo partiendo, nunca voy a llegar al cero, ¿estás de acuerdo? Ah, ya. Siempre va a haber un número intermedio en donde pueda yo caer. Ok. Y a la mitad, y a la mitad, y a la mitad, y a la mitad, y me puedo seguir infinitamente acercando al cero. Vientos, ok. ¿Ya lo entendiste? Sí, ya lo entendí. Eso es, qué bueno. Bien, pues por ahí vamos. Entonces, estábamos hablando entonces de este campo magnético, ¿verdad? Sí. Se han estudiado muchos, se descubrió la propiedad de que, pues una aguja imantada, no quiere decir que la aguja tenga imanes adentro, sino simplemente que está imantado el material, ¿verdad? Una aguja imantada… Imantado quiere decir que sus… Que tiene las propiedades magnéticas de la magnetita. Ok. Ok, entonces cuando lo ponemos en un corcho, por ejemplo, para que flote de manera libre, encontramos que se orienta siempre en una dirección, esa punta que siempre se orientaba o se orienta hacia el polo norte terrestre, se llama norte magnético. Ah, ya, ok. Y el sur, pues por consiguiente es el sur magnético, entonces, entonces de esa manera identificamos los polos, porque aquí hay algo interesante y eso vale la pena recordarlo. Sí. Los imanes no son como el fenómeno eléctrico, en donde tengo cargas positivas y cargas negativas separadas unas de otras. De hecho, se llama dipolo magnético, porque están asociados, no puede existir o por lo menos hasta el momento, los grandes sabios no han podido encontrar un solo polo aislado, un polo norte aislado o un polo sur aislado. Siempre hablamos de dipolo magnético. O sea, que si no hay sur, no hay norte y si no hay norte, no hay sur. Exactamente, mira, esa filosofía me gusta muy bien mi querida Citlary, muy bien. Ahora, sabemos que el fenómeno magnético se transfiere de un material a otro. Sí. Con eso podemos crear imanes artificiales. Ah, yo traje mi experimento. A ver, vamos a hacer tu experimento, mi querida Citlary. ¿Quieres que te ayude? Este, sí, por favor. A ver, yo te detengo este imán y vamos a pedirle por aquí a cámaras que nos ayuden para que se visualice el asunto. ¿Qué vamos a hacer, mi querida Citlary? Bueno, lo que vamos a hacer es que vamos a darle magnetismo, una fuerza de atracción a estos clips. Muy bien. O pasadores, como le quieran llamar. Ok. Clips. Entonces, estos se van a ir alineando y eso va a indicar que hay una fuerza, o sea, que hay magnetismo. Ah, bueno, a ver. Entonces, ahí están alineando, bueno, medio alineando. Ahí se va medio alineando. Pero se pegan. Y finalmente, finalmente podemos ver que de alguna forma aquí un imán, cuando un cuerpo que recibe el magnetismo lo transfiere al otro material, ¿verdad? Sí. Por eso se va formando esa cadenita. Y como usted dice, cuando ya se pegan al imán, hasta los mismos clips quedan imantados por un momento. Exactamente. Mira, mire. Ah, porque tenemos… Aquí está. Eso, muy bien. Tenemos… Esto demuestra, mi querida Citlali, que también entonces existen imanes permanentes que conservan el magnetismo durante muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo. E imanes temporales, como estos que lo pierden después de cierto tiempo. ¿Verdad? Sí. Muy bien. Ya vamos conociendo un poquito más de los imanes. Ahora, en la historia, por ahí surge un amigo mío muy importante en la evolución del conocimiento que se llamó Maxwell. 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 ¿Tienes información sobre él, mi querida Citlali? Pues no, ¿de Maxwell? ¿No? Ah, caramba. Bueno, pues déjame decirte que Maxwell encontró que entre el magnetismo y la electricidad había una relación muy importante. Ya sé. ¿Ah sí? A ver, un polio positivo y uno negativo, ¿no? Ajá. ¿Sí? Bueno, eso es… eso son… es la base del flujo eléctrico. Ah, ok. Pero él se fue mucho más allá, empezó a observar, a sistematizar sus experimentos y descubrió algo interesante, que el fenómeno eléctrico y el fenómeno magnético están íntimamente relacionados. Órale, ¿por qué? Y tan relacionados están y tan importante es ese descubrimiento que descubre que la propia luz está formada por campos eléctricos y magnéticos. ¿Y magnéticos por qué? Las ondas luminosas son ondas electromagnéticas. Es decir, son ondas que en sus componentes lleva una parte eléctrica y un campo magnético. Ok. Parte eléctrica. Y para propagarse se propagan de esa manera. Ok. Se convierte en un campo eléctrico, el campo eléctrico se convierte en un campo magnético y ese campo magnético a su vez se convierte en un campo eléctrico y de esa manera se propaga hasta el infinito y más allá. Ah, caray. ¿Cómo ves mi querida Ciclale? Ah, sí, está bien. Interesante, ¿verdad? Las ondas de radio son ondas electromagnéticas. Ok, ok. Sí. Bueno, pues entonces este fenómeno como ven es muy interesante, lo hemos logrado dominar hasta cierto punto, pero hay cosas que suceden dentro del átomo que nos contrarían mucho todavía. Entonces los investigadores están rascándose la calva, tratando de encontrar respuestas todavía a las preguntas que se generan por este fenómeno. Muy bien. Hay alguna duda, ya a ver, no puedo, no le entiendo, no le entiendo a lo del magnetismo y la electricidad, o sea, ¿por qué hubo la relación? O sea, no entiendo. Bueno. Lo del infinito. Bueno, te lo voy a poner más sencillo y para ello traje un pequeño experimento, mi querida Ciclale, qué bueno que lo preguntas porque entonces viene al caso sacar este experimento. Les voy a describir esto que tengo en la mano, a ver si lo podemos ver con un acercamiento apropiado para que lo podamos apreciar más cerca, si tenemos la posibilidad de acercarnos, no importa que no switchemos, pero vamos a verlo de cerca. Como ven, este es un popotillo, esto que tengo aquí, que está rodeado de espiras de alambre de cobre. Es un popote, es un popote, lo voy a voltear para que vean que está hueco, ¿sí? Este popote tiene alrededor, pues alambre, alambre que está aislado con un barniz, este alambre se llama alambre magneto y se utiliza para construir transformadores eléctricos, bobinas de los motores, etcétera, etcétera, etcétera. Ok. Bien, aquí dentro voy a poner un pequeño clavo a la mitad. Me agrada. Y lo vamos a poner energía a estas terminales que aparecen aquí en su pantalla, para generar un campo magnético, es decir, estamos creando un imán a través de una corriente eléctrica. Vamos a hacer el experimento, ¿de acuerdo? ¿Me ayudas con el micro? Claro. Ok, entonces la cámara por favor me sigue aquí los movimientos. Tengo una duda. Ah, sí, perdón. ¿Me puede seguir la cámara? No, sí. Este, vamos a hacer el experimento, voy a moverme, por favor síganme el movimiento. ¿Y el clavo a quién se lo vamos a lanzar o de dónde sale? Aquí lo vamos a poner en esta parte, aquí lo ven, y por aquí tenemos una pila, una pila que no importa la marca, puede ser Rayovac, Berredi, Energizer, la que tú quieras. Claro. La que te dé más batería. Permiso, sí. No sabemos, hay que hacer pruebas, compramos unas pilas y luego vamos a hacer… No, ya el consumidor, la revista El Consumidor en algún momento hizo las pruebas de las pilas, por ahí las estuvo sometiendo a prueba. Bueno, a ver si se puede ver, voy a girarme un poco, para que el experimento sea un poquito más visible por la cámara. A ver, se ve que estoy poniendo la pila, ¿te acuerdo? Sí. Ok, ¿se ve el clavo? Sí. Muy bien, voy a conectarlo y me dicen qué pasa, una, dos, tres. Volvemos a repetir el experimento, a ver, vamos a ver, ponemos la pila, la conectamos y uno, dos, tres. ¡Oh! ¡Oh! ¿Me fijas? Entonces, esto demuestra, mi querida Citlali, que la energía eléctrica puede producir un campo magnético y un… ¡Ay, entiendo! Y pero además, es reversible, un campo magnético puede producir un flujo eléctrico, un campo magnético puede producir un flujo eléctrico. Y entonces, reflexionando sobre esto, si podemos hacer el switch por favor a la otra cámara, gracias, muy amable switch. Si, 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 si esto, esto más bueno, lo que hizo fue, pues representarlo matemáticamente, creó las ecuaciones para el magnetismo y para la electricidad y las relacionó, la relacionó. Y entonces, se da cuenta de que las ondas de radio, la luz en sí, el calor, son manifestaciones de un mismo principio que es el principio del electromagnetismo. Bueno, era un gran matemático, no son ecuaciones sencillas, se necesita estar familiarizado en el ámbito de las matemáticas para poder entender lo que él quiso decir, pero la verdad es que llegó a unificar los dos ámbitos de conocimiento, el magnetismo y la electricidad. ¿Qué te parece? Bien, bien, bien. Pues, ¿cómo andamos de tiempo, producción? Media hora. Bueno, no quiero hacer, yo sé que es pesado estar trabajando con conceptos, verdad, vamos a cerrar el programa con un último experimento, un último experimento que traigo preparado, estos imanes, a ver si nos podemos cerrar un poco sobre este objeto, estos imanes, estos imanes son imanes de bocina, se usan en las bocinas, y tienen un polo norte y un polo sur, esto está polarizado así, si lo pongo de esta manera, tengo un polo sur abajo, un polo norte arriba, esa es la polaridad que tienen mis… Tengo una duda, no importa del lado que lo pongas, el que queda arriba va a ser así, puede ser polo… No, 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 yo tendría que marcarlo y ponerle más en un lado y un menos o un norte y un sur… Ya lo identificaría… Ya lo, sí, así ya lo podemos identificar, ¿verdad? ¿Cómo lo haríamos? De una manera sencilla, bueno, pues lo pongo sobre un lugar donde no haya mucha fricción y solito el imán giraría y se orientaría una cara al norte y una cara al sur terrestre. Como la brújula. Como la brújula, efectivamente. Claro que aquí sobre la mesa, pues esto es franela, pues no lo deja girar, pero si lo pongo sobre un cristal probablemente se pueda orientar solito. Exacto. O lo amarramos con un hilo para que solito encuentre su posición y de esa manera puedo saber cuál es el polo norte y el polo sur de mi imán, ¿de acuerdo? Ok. Ok. Hay una ley fundamental en el magnetismo que se llama, que nos dice que los polos opuestos… Se atraen. Se atraen. Y polos iguales… Se repelen. Se repelen. Y para ello, pues traemos un pequeño experimento que consiste en… Vamos a cerrarnos aquí sobre este objeto. Tenemos un pequeño tubo de PVC que está cortado al tamaño del imán, del centro del imán que tengo aquí. Por otro lado, tenemos otro imán que voy a dejar caer sobre el primero y veamos qué pasa. ¿Sale? Una, dos… ¡Oh! ¡Oh! Repetimos. Una, dos… Se mantiene suspendido, vean ustedes. Se mantiene suspendido en el aire. ¿Y por qué se mantiene suspendido en el aire? Porque entre este polo y este polo son polaridades iguales, ¿verdad? Oh, ya. Iguales. ¿Qué pasa si yo saco este, lo giro… No, son polos diferentes. ¿Repetimos? Sí. Polos iguales se repelen y por eso se… No, son polos diferentes, polos diferentes se atraen, ¿no? Polos iguales se repelen. Esto está empujando al imán de arriba, ¿estamos? Polos iguales se repelen. Sí, estos son polos iguales, ¿ves? Yo creo que estaba siendo muy denso el programa, pero bueno, entonces vamos a ver, vamos a darle la vuelta a este imán para que queden polos diferentes. Ah, sí, yo te vi. ¿Te atreverías a meter el dedo aquí? Sí. Pero, ¿están en polos iguales? ¿Están en polos iguales? Les da de la vuelta, son diferentes. Ah, entonces no. No. Aquí lo que pasa es que esto se vuelve… Oh. Y queda atrae, se atraen, ¿verdad? Se juntan. Oh, ya. Los polos, para separarnos está difícil. Se ponen muy duros. Bueno, ahora fíjense, vean cómo rebota aquí, esto no es parte, esto que voy a hacer no es parte del tema, pero es interesante caer en la reflexión. Vean cuántas veces rebota el imán. Vamos a buscar una parte más firme. Como que ya rebota mucho, ¿no? Ahora, mi querida Citlaly, puedes poner tu mano para poner el imán. Derechita, eso. ¿Ya lo tenemos en cámara? Ok, a ver, lo voy a soltar. ¿Y por qué? Esa es una buena pregunta. Esa es la curiosidad que necesitamos. Ahorita hacemos que rebote. Por qué, por qué se, por qué se, se queda. Y cuando lo tengo en la mesa, por qué rebota. No importa. Ajá. Este, tenemos libros para regalar. Vamos a hacer la pregunta que nos conteste ya para irnos. Este, a ver quién, a ver quién le da la, a ver, un libro de Julieta Fierro, vamos a regalar un libro de Julieta Fierro. Sí, al primer televidente que nos dé la respuesta de este diferente comportamiento del imán, porque aquí sí rebota y en la mano de Citlaly… Y está limpia. ¿Por qué la? Pon tu mano. Y en la mano de Citlaly… No. No. A ver, esperamos. Exactamente, esa es la respuesta, se llevó su libro. Muchas gracias por habernos… Bueno, la técnica 75 se ganó por ahí un libro, sus datos pues ya los estamos aquí tomando. Y bueno, pues les agradezco mucho. No, los comentarios. Ah, vamos a los comentarios, yo ya me iba, pero bueno, está bien, adelante. A ver. Bueno, de la técnica 7, 30, 52, 42, 73, 116, 75, 63, 62, 18, 51, 73, José Vasconcelos, de la 39, la 105, la 22, la 6, la 94, la 10, la 107, la 9, la 68 y un saludo especial a la maestra Toni de la técnica 10. Y dice, muchas gracias por estarnos viendo. Sí, claro, muchas gracias por estarnos viendo. De la técnica 22, ¿nos pueden dar la dirección? No, les vamos a dar la dirección de los imanes, porque los imanes no tienen dirección. Bueno, entonces vamos con unas preguntas. Dice, ah ya, de la técnica 65, qué interesante, cómo se maneja, qué interesante, cómo manejan el magnetismo, este comentario de la técnica 65, de la técnica 94, ¿el sonido sería un ejemplo de magnetismo? No, cuidado, el sonido nada más es un fenómeno. Es un fenómeno mecánico, es la vibración del medio, por ejemplo el aire, que al propagarse esa vibración llega a nuestros tímpanos y podemos interpretar el mensaje o el ruido o lo que venga en este medio, ¿verdad? Ahí no es magnetismo, el sonido es un fenómeno mecánico, exclusivamente. ¿Cómo no hacer un programa del sonido? Hacemos un programa del sonido con mucho gusto. De la técnica 65, dice, ¿qué tiene que ver la polaridad de la Tierra con el magnetismo? Ya lo mencionamos. Bueno, fíjense, aquí hay cosas interesantísimas, es que de veras que falta tiempo, la Tierra tiene su propio campo magnético, pero resulta que ese campo magnético no siempre ha estado como está ahorita. En varias épocas de la Tierra, ese campo magnético se ha invertido, es decir, el campo magnético terrestre, el norte antes estaba abajo, ahora está arriba y luego estuvo abajo y luego arriba, ha estado alternándose. De hecho, mi querida Citlaly, mis queridos televidentes, estamos próximos a un cambio brusco o paulatino, no lo sabemos cómo venga, de polaridad magnética y si esto sucede, no sabemos exactamente cuáles van a ser las consecuencias. Y bueno, de la técnica 75, magnífica explicación, también dice, pero de hecho con un imán produce electricidad, cuando un alambre conductor corta las líneas de fuerza del imán. Así es, y de esa manera es como se construyen, por ejemplo, los generadores eléctricos, que convierten una energía mecánica, que generalmente es por giro, en energía eléctrica y podemos convertir la energía eléctrica en movimiento a través de crear magnetos, al crear electroimanes que produzcan polaridades que se vayan alternando para que se genere el giro, se produzca el giro de un motor. Podemos construir motores, podemos construir alternadores, podemos construir transformadores apoyados en este principio. Bien, entonces, de la técnica 60 dice, sorprendente, y vamos a recordar otra vez las técnicas que estaban conectadas. Es la técnica 7, la 30, la 32, la 42, la 73, la 16, la 20, la 40, la 60, la 91, la 53, la 61, la 69, la 75, la 98, la 63, la 62, la 51, la 65, la 73, otra vez, la 87. José Barconcelos, 39, 78, 105, 22, 6, 94, 10, 9, 68. Bueno, pues ya para cerrar, para podernos despedir, yo no me voy sin antes dejarles clavadita por ahí alguna inquietud, existen materiales magnéticos, ¿verdad? ¿Tú sabes cuál es algún material magnético? Como el níquel. El níquel, muy bien, mi querida Citlani, perfecto, ¿qué otro? El hierro. El hierro, muy bien, bueno, hay materiales magnéticos, hay materiales diamagnéticos, hay materiales paramagnéticos, hay materiales antiferromagnéticos y hay, por ejemplo, el superparamagnético, o sea, hay cantidad de materiales con diferente comportamiento magnético. Parangatirimicuaramagnéticos. Yo quiero invitarlos a que lo investiguen, que por ahí nos metamos para saber qué tipos de magnetismo y cómo se comportan estos materiales dentro de un campo magnético. Nos vemos, nos despedimos, mi querida Citlani, muchas gracias por habernos recibido en sus pantallas, nos vemos para el próximo programa de Técnica Mente. ¡Ah, sí, vacaciones! ¡Escuelas secundarias técnicas por la superación de México, México, México! ¡Escuelas secundarias técnicas por la superación de México!